Y pasando a otra información, tres socavamientos se encuentran en la carretera que conduce de Chichicastenango a Santa Cruz del Quiché. Además, varios tramos carreteros se están tornando totalmente intransitables. El gobernador asegura que se necesitarían más de 300 millones de quetzales para poder reparar la red vial en Quiché. Prácticamente varios tramos carreteros en el Quiché se están cayendo a pedazos. En menos de 5 kilómetros hay tres socavamientos en la cinta asfáltica. Y qué decir del kilómetro 155 de la misma carretera, los agujeros ya no caben. Aunque hay un plan de emergencia que esperamos que dé inicio, porque ya se están regularizando esos contratos. Por ejemplo, la entrada a Lemoa es un contrato que está abierto. Solo hay un problema de carácter legal que estaba pendiente de resolver. Entiendo que ya está resuelto, se desembolsa la compañía y se empiezan a arreglar esas carreteras. Al consultar al gobernador, en el sentido de que si la poca atención a las carreteras de Quiché son un castigo político para el departamento, ya que en seis meses ha sido casi nula la presencia del ministro de comunicaciones en Quiché, simplemente dijo no. No, lo que pasa es que en el país los pocos recursos que hay, porque se encontraron muchas deudas, se priorizaron áreas. Los recursos no han sido suficientes y la deuda que está flotando es muy fuerte. Según el gobernador departamental, se necesitan más de 300 millones de quetzales para reparar la red vial destruida por varias tormentas tropicales en el departamento del Quiché. 372 millones y mire lo que han asignado para este año que tiene el ministerio de comunicaciones, son 35 millones. Hasta el momento no se ha visto maquinaria trabajando en ninguno de los puntos claves en donde se están dando los socavamientos, en la carretera especialmente que conduce desde el municipio de Chichicastenango hasta Santa Cruz del Quiché. Por una Guatemala en paz, Luis Morales y Héctor Cordero.